¡Suscríbete al canal! Está bien, Siri. No te vuelvo a preguntar cuánto es cero entre cero. Y sí, tengo amigos. Creo que no te entiendo. No, no, ya sé. Ninguna mujer me entiende. Si quiere, regresamos en otro momento, doctor. No, no, está bien, está bien. Pasen. Pasen. De cualquier modo, en otro momento también podría estar llorando. Siéntense. ¿En qué puedo ayudarles? Gracias. Mira, Doc, es que llevamos mucho tiempo ya casados y lo que pasa es que estamos terminando las frases uno... Del otro. Eh, no podemos... Evitarlo. ¿Y eso qué tiene de malo? De perdido ustedes tienen a alguien quien termine sus... sus... frases. Salud. Gracias, de nada. Pues no es tan lindo como... Suena. Es como si hubiéramos perdido nuestra individualidad y ahora somos como... Uno mismo. Como la canción, pero en culero. Y queríamos ver si puede ayudarnos, doctor. ¿Verdad, mi...? Amor. Es que es un verdadero... Problema. O sea, fíjese, ahora cuando vamos a un restaurante a mí me traen... Lo de ella. Y a mí me traen lo de... Su platillo. Por favor, ayúdenos, doctor. Repito, por lo menos ustedes se tienen uno al otro. En mi vida hay un muro que tengo que pagar con lágrimas de soledad. A ver, Doc, estamos aquí para resolver su exceso de soledad o nuestro exceso de... Compañía. O sea, si quiere, lo abrazamos. ¿Lo abrazamos? No, no, no. Está bien. Está bien. Les voy a contar una historia, pituco y petaca, que creo yo que les va a servir muchísimo. Mi abuelo era muy borrachín. A él lo que más le gustaba tomar era anís turco. Y en una ocasión decidió revolver anís con agua para rebajarlo. Y no emborracharse, pero aún así se emborrachó. Después decidió revolver whisky con agua y como quiera se emborrachó. Después vino con agua y aún así se emborrachó. Hasta que una vez decidió curarse. ¿Y saben qué hizo? Eliminó el agua. Oye, Doc, ¿y eso qué tiene que ver con que nosotros terminamos nuestras... Frases, Doc. Es obvio, no lo ven. Hay que separar el vino del agua. ¿El vino? ¿El agua? Exactamente. Ah, ya, en serio, Doc. Ayúdenos, por favor, doctor. Ay, Dios mío, a ver, entonces, ¿cómo empezó todo esto? Explíquenme. Una noche, íbamos caminando de la... De la mano, en la calle. Y de repente, se fue la luz. Y al mismo tiempo empezamos a sentir como... Electricidad en el cuerpo. Y a partir de ahí, a partir de ahí... Ay, no mames. Digo... Este... Entonces, ahí está la bronca. O sea, Yuri fue factor para que usted... Lo del apagón. Qué cosas... Y aparte, el puma. Vamos a meter al puma aquí porque... Vamos a agarrarnos de las manos todos. ¿Qué les parece? Yo apago y prendo la luz. Y estoy seguro que con eso se van a curar. Segurísimo. Ah, pues va. ¿Le damos? Le... ¿Damos? ¡Luz! ¡Apágame la luz! Mi asistente, Luz. Doctor. Estamos... Curados. Ay, no. Friegue. Doctor. Estamos... Peor que... Empezamos. Ya. Dalió. Mal. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!